El ejército ecuatoriano descubrió una refinería clandestina y artesanal de petróleo en el sector de Chone 1, a aproximadamente 500 metros de la Reserva Ecológica Cuyabeno. En el lugar, personas dedicadas a actividades ilícitas realizaban procesos manuales y artesanales para extraer gasolina blanca a partir de crudo, combustible que se presume era utilizado para su comercialización y en la producción de droga. En la cantidad de 18 mil galones de crudo de forma semanal, esto lo cual producía una cantidad de 10 mil galones de gasolina blanca, los cuales iban a ser empleados en la producción de sustancias catalogadas de fiscalización. Adicional, el ejército ecuatoriano ha realizado un impacto a la economía de los grupos delincuenciales organizados, tomando en cuenta que cada producción semanalmente de esta gasolina blanca nos da un aproximado de 200 mil dólares semanales que estos grupos delincuenciales obtenían después de ejecutar este proceso de refinamiento. Al notar la presencia de las fuerzas militares, los responsables abandonaron el lugar y lograron escapar, dejando atrás las instalaciones y evidentes rastros de contaminación ambiental. El petróleo que había sido procesado era depositado en piscinas de tierra y aparentemente quemado. Se encuentran conectados y son abastecidos por piscinas de petróleo, el cual es transportado a través de mangueras, cañerías, hacia tanques cisternas conocidos como marcianos. En estos tanques cisternas, luego de un proceso de destilación, se obtiene gasolina blanca. Esta gasolina blanca es transportada igualmente a través de mangueras hacia piscinas reservorios de gasolina blanca. Para luego de esto, a través de sistemas igualmente de mangueras, ser sacadas a las vías aledañas de este complejo de refinerías para ser cargadas, ya sea en tanques cisterna, sea en vehículos tipo vacuum o si no en tanques de 55 galones, para que posteriormente sean transportadas vía terrestre. Estas prácticas han provocado un severo impacto en el ecosistema local, con afectaciones significativas a la flora y fauna de la zona. Los ciudadanos, pues siéntanse tranquilos, vamos a velar por su seguridad integral y a las instituciones como el MAE, como Petroecuador y otras instituciones, pues vamos a seguirles apoyando para que esta hermosa naturaleza no se pierda y sigamos los ecuatorianos en vías de desarrollo a través del trabajo ardo que hacemos del ejército ecuatoriano aquí en la frontera norte. El personal militar ha iniciado una investigación para determinar la procedencia del hidrocarburo que llegaba a estos cuatro puntos de procesamiento de crudo en tanques. Con imágenes de Eric Glemos, Viviana Chica, TVNED Noticias. ¡Gracias!